Bueno, llegamos al final de esta puesta en sonido y video de este libro inédito. Vamos a mostrar la edición que tenemos casera. Hacia el encuentro. Antología de poemas para los que buscan a Dios. Selección, ordenamiento y notas del padre Osvaldo Catena. Esta presentación la estamos haciendo en este año del centenario del nacimiento del padre Catena. Nacido en Mariano Saavedra, provincia de Santa Fe, en el año 1920, 13 de abril. Y fallecido en Tandil, provincia de Buenos Aires, 29 de noviembre del año 86. Los poetas que escucharemos en esta última parte son Romildo Rizzo, Julián Cini, Santa Teresa de Jesús, Amado Ansi, Osiris Rodríguez Castillos, Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, Rafael Gijena Sánchez, Alfredo Bufano, Carlos de Foucault, San Francisco de Asís, Miguel de Guevara, además de textos folclóricos y de la sagrada escritura. Somos Marcos Picaroni, desde Olavarría, acá Ana Vázquez Vismara y Gustavo Meccino, desde Mar del Plata. Y fuera de cámara, haciendo todo el apoyo técnico con los textos, el padre Daniel Climente, desde Madariaga. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en la quinta sección de este libro se llama Testimonio. Introducida por esta frase de hechos, sean mis testigos hasta los límites del mundo. De esta quinta sección, que es más bien breve, que las demás, elegimos este canto del Nuevo Testamento, recogido por San Pablo en la Carta a los Especios. expresa el ideal de toda comunidad cristiana, unidos en el amor, por el Espíritu, compartiendo la esperanza de Cristo, anunciando la fe en el Padre Dios, con música del francés Luciano Deis, Un Solo Señor. Un solo Señor Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y paz. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el Espíritu por el Espíritu, un solo cuerpo, en un mismo Espíritu por el Espíritu por el Espíritu. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el Espíritu por el Espíritu por el Espíritu. Llamados a compartir una misma esperanza en Cristo, Cantamos y proclamamos Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios y Padre Bueno, súper potente este mensaje En la pluma de San Pablo Comenzamos la sección número 6 Llamada Sabiduría Está encabezada por esta copla Aquel que se salva sabe Y el que no, no sabe nada Son versos que nos hablan de la sabiduría de vida En nuestro camino hacia el encuentro Escucharemos ahora Del uruguayo Romildo Rizo Silencio 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 Qué cosa linda Parece un ser El espacio Que se ha dormido en la vista Todos temen despertarlo Pájaros Árboles No, quietitos Como cuidando que ni el aliento haga ruido Para no cortar su descanso Embobados parecemos En ese mirar tan largo Idea y vista se pierden Sorbidas por el espacio Silencio Si uno escucha Mismo se siente que en silencio Hay un canto Y una presencia de vida Que impone Como milagro Silencio Qué cosa linda Una nada Y mismo tanto Parece ser un respeto De que Dios Anda por el campo Comentario del Padre Catena A este poema Desde que sabemos Que la sabiduría de Dios Su palabra Se hizo carne En Jesucristo El silencio La disponibilidad Para escuchar Es la primera actitud Para recibir Seguimos ahora Con el Padre Julián Zini Pai Julián Mercedeño Y gran amigo De Catena En esta antología Está Qué triste Y qué lindo Podríamos decir Que es la sabiduría De los proverbios bíblicos Puesta En lenguaje Actual Qué triste Debe ser Llegar a viejo Con el alma Y las manos Sin gastar Qué triste Integridad La del pellejo Que nunca Se jugó Por los demás Qué triste Debe ser Tener de todo Si hay tantos Que se venden Por un par Qué triste Soledad De cualquier modo La que nace De la desigualdad Por eso Estoy aquí Cantando Por eso Estoy aquí Soñando Con el hombre Feliz El hombre Nuevo El hombre Que te debo Mi país Con el hombre Feliz El hombre Nuevo El hombre Que te debo Mi país Qué lindo Que es tender Siempre la mano Y saber Que es posible La amistad Qué lindo Procurar Para mi hermano Lo mismo Que procuro Yo alcanzar Qué lindo Que es morirse Con los otros Detrás de lo Inhumano De un jornal Qué lindo Que es perderse En el nosotros Del pueblo Que es la única Verdad Por eso Por eso Estoy aquí Cantando Por eso Estoy aquí Soñando Con el hombre Feliz El hombre Nuevo El hombre Que te debo Mi país Con el hombre Feliz El hombre Nuevo El hombre Que te debo Mi país Mi país Comenta el Padre Catena En el libro Perderse en el nosotros Del pueblo Es la única verdad En el sentido De las palabras De Jesús El que entregue su vida La guardará Para la vida eterna Para concluir esta sección Sabiduría Escuchamos coplas breves Que son como sentencias En bocas de santos Sabios Y poetas De nuestro pueblo De Santa Teresa De Jesús Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios No se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Dichoso El corazón Enamorado Que solo en Dios Ha puesto el pensamiento Por él Renuncia A todo lo criado Y en él Haya su gloria Y su contento Aún de sí mismo Viene descuidado Porque en su Dios Está todo su intento Y así Alegre Pasa Y muy gozoso Las ondas De este Marte Empestuoso De amado Ansi Si el mismo Dios Bajó al mundo Para enseñarnos Su misterio El hombre De buen criterio De buena voluntad Debe buscar La verdad Y tomar A Dios En serio Dios Y Rodríguez Castillos De los bienes Superiores Ninguno Como el dolor Solo con él El amor Puede dar Frutos Y flores De Jaime Dávalos Hay que ser Como el sauce Que lo hachan Vuelve a crecer Y aunque lo pongan De poste Comienza a reverdecer Aquel Que sin amor Vive Solo la pasa Durango Y es tarde Cuando percibe Que es un muerto Caminando De Atahualpa Yupanti Qué lindo destino El mío Si lluvia Pudiera ser Besar La tierra Sedienta Y entre las piedras Correr La lluvia Tiene un destino Que yo quisiera Tener El sol La lleva A los cielos Para ser nube Otra vez De Antonio Gil Fue de vida Es aprendida Piensa en todo amanecer Que ese día Puede ser el último De tu vida Me impresionó La salida La rumié La digerí Y para siempre Aprendí No temerlo Imprevisto A estar Para el viaje Listo Desnudo Como nací De Rafael Gigena Sánchez Amo A este pueblo Pobre Religioso Y festivo Que parte Entre sus gentes Como un pan El domingo Y de Alfredo Bufano Mi patria Para vivir Mi patria Para cantar Mi patria Para sembrar Mi patria Para morir Tu riqueza Y poderío Duran menos Gran señor Que esta florcita Del campo Que me está hablando De Dios A veces Veo a la muerte Que un día Dios Me ha de dar Como una rama florida Reflejada en un cristal A pesar de lo sufrir Si yo volviera A nacer Dios mío Quisiera ser Lo que yo soy Y lo que he sido Hay dos de estos poemas Comentados por el mismo Catena En el libro A la frase Nada te turbe Al poema Nada te turbe De Santa Teresa Dice Solo Dios basta Por él renuncia Todo lo creado Estos versos De Santa Teresa No significan Un desprecio Por las cosas Que Dios ha creado Ni por el mundo Que él amó Y que su hijo Vino a habitar Para siempre Significan Anteponer su persona A todo otro bien Su gloria A todo otro interés Dios no puede ser Algo más En nuestra vida Aunque sea Lo más importante Él debe ser La inspiración primera Y la meta última De toda nuestra existencia Dios mío Y todas las cosas Decía San Francisco De Asís El otro comentario Para Amo a este pueblo Pobre Dice así El sentirse Parte del pueblo Compartir su historia Sus penas Luchas y alegrías Reconocer al pueblo Como destinatario De la elección de Dios Y de su acción salvadora Es parte de la sabiduría Que Dios infunde En sus hijos En la Biblia Vemos como Por medio de los profetas Dios iba educando En ese sentido La conciencia De su pueblo Elegido En cuyo seno Él ejercía Su amor fiel Y misericordioso Bueno Comenzamos Ahora La tercera parte Muestra la carátula No sé si se ve De puño y letra Del Padre Osvaldo ¿No? De la última sección De este libro Llamada Oraciones Encabezada con Dichoso aquel Que sabe rezar Palabras de Martín Fierro En esta parte De la antología Hay una selección De oraciones De todos los tiempos Hemos elegido Algunas de ellas De las cuales Varias han sido Musicalizadas Vamos a comenzar Está tomada De sus escritos Foucault Frecuentemente Rezaba Escribiendo Esta oración Comenta las palabras De Jesús en la cruz En tus manos Encomiendo Mi espí Bueno si Antonio Estás escuchando Esta melodía Tuya Que hiciste En el año 82 83 Por ahí Padre Me pongo En tus manos Haz de mí Lo que quieras Sea Lo que sea Te doy Las gracias Estoy Dispuesto A todo Lo acepto Todo Con tal Que tú Tu voluntad Se cumple en mí Y en todas Tus criaturas No deseo Nada más Padre Te confío Mi alma Me la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Porque te amo Y necesito Darme Ponerme en tus manos Sin medida Con una infinita Confianza Confianza Porque tú Eres mi Padre Padre Con1 Como tú Bueno Muy bien nuevamente en esta antología nos encontramos con San Francisco de Asís ya hemos cantado la oración de las criaturas y ahora simple oración aquí con melodía de Juan Carlos Marío Señor es de nosotros un instrumento de tu paz Señor es de nosotros un instrumento de tu paz donde haya odio pongamos amor donde haya ofensa pongamos perdón donde haya discordia pongamos Señor donde haya error pongamos perdón Señor es de nosotros un instrumento de tu paz Señor es de nosotros un instrumento tu padre tu paz donde haya duda pongamos la fe donde haya angustia pongamos esperanza donde haya ruedas pongamos tu luz donde haya tristeza pongamos alegría Señor que no nos entendemos tanto en ser consolados como en consolar en ser comprendidos como en comprender en ser amados como en amas Señor Señor es de nosotros un instrumento de tu paz Señor es de nosotros un instrumento de tu paz porque tanto se recibe olvidando se encuentra perdonándose perdonándose perdonando y muriéndose resucita la vida eterna Señor Señor es de nosotros un instrumento de tu paz Señor es de nosotros un instrumento de tu paz bueno volvemos ahora a Don Atahuala Pupanqui a quien Fernando Boasso sacerdote jesuita y uno de sus biógrafos llamó campeador de misterios y lo considera verdaderamente un místico Atahualpa concebe al hombre atisbando misterios camino al infinito poema sin hablar dicen que soy mal cristiano porque no me ven de besar que venga Dios y me diga en qué he podido faltar a veces por el trabajo o por el mucho viajar junto a los templos callados paso de largo nomás busco la sombra de un árbol cuando quiero descansar son sueños de ojos abiertos los que me pongo a soñar en silbos y remolinos lo miro al viento pasar tal vez Dios se le ha perdido y él lo ha salido a campear yo me quedo muy tranquilo para qué me he de apurar si el que lo busca por fuera a Dios no lo va a encontrar mi corazón es un postre y allí me pongo a rezar cosas que los dos sabemos y que ignoran los demás miro mi chango dormido cansado de travesear y para cuidarlo soy tata cristiano perro jaguar pobreza limpia del criollo si por ahí me falta el pan las leyes que me galopo Dios y mis hay no sabrán digan por ahí lo que digan perdono al que me hace mal yo sé curar mis heridas y rezo con mi cantar Dios me entiende y yo lo entiendo nos hablamos sin hablar y ahora nos vamos para México viajamos al siglo comienzo del siglo XVII Miguel de Guevara Fraile Agustino no me mueve mi Dios también conocido con el nombre soneto a Jesús crucificado no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte no me mueve señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme el fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiero porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera muy bien la liturgia romana nos trae himnos bellísimos que seguimos rezando en nuestras celebraciones tal es el caso de la llamada secuencia de pentecostés que la hemos rezado cantado hoy en nuestros templos en nuestras celebraciones aquí escucharemos esta secuencia de pentecostés con música de Néstor Gallego ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los Padres ven a darnos tus dones ven a darnos tu luz ven Espíritu Santo ven que tu iglesia no vive sin ti consolador lleno de bondad dulce huésped del alma suave alivio de los hombres tú eres descanso tú eres descanso en el trabajo en plazas pasiones alegría en nuestro llanto ven Espíritu Santo ven que tu iglesia no vive sin ti penetra con tu santa luz en lo más íntimo el corazón de tus pies sin tu ayuda sin tu ayuda no hay nada en el hombre nada que sea inocente ven Espíritu Santo ven que tu iglesia no vive sin ti lavar nuestras manchas riega nuestra aridez cura nuestras heridas suaviza nuestra dureza elimina con tu calor nuestra frialdad corrige nuestros desvíos ven Espíritu Santo ven que tu iglesia no vive sin ti concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones premia nuestra virtud salva nuestras almas danos la alegría eterna ven Espíritu Santo ven que tu iglesia no vive sin ti en esta parte también tenemos presente los salmos en el libro orando con los salmos catena dice los salmos son la oración del pueblo de Dios si bien son palabras humanas en cuanto vibran en ellos el alma de un pueblo determinado y la inspiración de hombres que han vivido las alegrías y las angustias de su tiempo son la oración universal por excelencia la plegaria del género humano vamos a escuchar ahora un salmo para la mañana salmo 62 desde la aurora Señor mi Dios mi alma tiene sed de ti Señor mi Dios mi alma tiene sed de ti Dios mío desde la aurora te busco mi alma tiene sed de ti Señor por ti yo suspiro como tierra no es seca y sedienta yo quiero contemplarte en tu santuario y ver tu gloria y tu poder Señor mi Dios mi alma tiene sed de ti porque tu amor vale más que la vida mis labios cantarán tu alabanza te bendeciré a lo largo de mis días y hervaré mis manos invocándote con tu amor que vales saciado y mis labios cantarán tu vidros Señor mi Dios mi alma tiene sed de ti me acuerdo de ti en mi lecho y velando medito en ti porque siempre has sido mi refugio y soy feliz a la sombra de tus alas mi alma está unida a ti y tu brazo me sostiene Señor mi Dios mi alma tiene sed de ti volvemos ahora al folclore argentino Goplas nuestra señora recogida después de muchos años de transmisión oral algunas de ellas integran la obra de Catena Villancicos tradicionales argentinos vamos a hacer un entrelazado entre canto y recitado de estas coplas anónimas como soy tan chiquitito y tengo tan poca voz tan solo vengo a decir viva la madre de Dios vos sos la que amo vos sos la que quiero vos sos la que llaman vos sos la que espero yo tiré una piedra al agua se abrió y se volvió a cerrar así concibió María y Virgen volvió a quedar Jesús ha nacido de una Virgen bella antes y después del Padre Doncella antes y después del Padre Doncella María subió a los cielos a coronarse por reina y al ponerse la corona toda la música suena sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar que María es concebida sin pecado original por el pan de cada día que del cielo nos envías gracias que damos Señor gracias que damos María bueno bendita sea tu pureza vamos ahora con estas décimas que las encontramos en el folclore tanto español como latinoamericano y que seguramente deben ser las décimas más conocidas de la habla hispana y a propósito de esta expresión de devoción a la Virgen quisiera leer el comentario que hace Catena en este libro acerca de lo que significa la peregrinación nuestro pueblo tiene como una expresión típica de su fe las peregrinaciones los lugares más concurridos son los santuarios consagrados a la Virgen María la Madre del Señor Luján en la provincia de Buenos Aires nuestra señora del Valle en Catamarca de Itatí en Corrientes de Guadalupe en Santa Fe de Sumampa en Santiago del Estero son centros de peregrinaciones donde nuestro pueblo como pueblo de Dios expresa además de su devoción a María su fe en Cristo su pertenencia a la Iglesia y se identifica con la tradición y la cultura argentina con música de Juan Carlos Madío bendita sea tu pureza bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía bueno y cerramos llegamos al cierre se nos pasó volando realmente un gusto haber compartido por este medio el estreno digamos así dar a conocer este libro que lo consideramos tan valioso en su contenido en la forma que el Padre le ha dado en los comentarios también los que deseen tenerlo nos lo pueden solicitar cerramos con el Magnífico y este epílogo del Padre Catena este canto cumbre del mensaje de esta antología expresa los sentimientos de María frente al amor misericordioso y salvador de Dios expresa también la fe y la esperanza del pueblo y su agradecimiento por la acción de Dios en su historia esta acción divina responde a las ansias de justicia dignidad y liberación vivas en el corazón del pueblo especialmente en los más pobres y humildes el Señor por eso en ti para que diga gloria al Señor mi alma canta la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque miro con bondad me proclamará feliz todos los hombres el Señor hizo en mí maravilla gloria al Señor el Señor hizo en mí grandes cosas su nombre santo su amor permanece para siempre en aquellos que le creen el Señor hizo en mí maravilla gloria al Señor desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías el Señor el Señor hizo en mí maravillas gloria al Señor socorrió a su pueblo Israel por su gran misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de sus hijos para siempre el Señor hizo en mí para mí mi Dios gloria al Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu ahora y por los siglos de los siglos amén el Señor hizo en mí maravillas gloria al Señor bueno nos despedimos en nombre mío de Gustavo y Ana del Padre Daniel somos miembros del Grupo Pueblo de Dios y bueno muy gustosos de poder difundir este material que estará a disposición de aquellos que los soliciten bueno el Señor los bendiga que el Espíritu Santo en este día de Pentecostés nos alegre y nos impulse hasta pronto chao hasta pronto ah bueno después vamos a hacer un tenemos previsto hacer otro duplex con también con canciones religiosas de Santa Teresita y otros más así que bueno ya les vamos a avisar para el duplex dentro de este horario de canto y rezo que seguimos a las 19 horas chao hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!